Música Como pueden observar, hoy nos encontramos en el recinto de Lemur de cola anillada y van a observar que tenemos dos pequeñas crías que han nacido recientemente. Si ven, están muy activas y por todo el recinto están ahora explorando con un carácter bastante curioso y eso es porque acaban de ser destetadas hace poco y están en esa fase en la cual tienen que independizarse de la madre. En el grupo de los Lemures de cola anillada es habitual que todas las hembras del grupo se encarguen de cuidar a estas crías, no solamente corresponde esta tarea a la madre o al padre. Y es curioso porque en los Lemures son las hembras las que lideran los grupos y las que llevan la voz cantante y es algo de una particularidad dentro del grupo de los primates. Si os fijáis, ya se les puede ver bien a las crías que tienen esa adaptación de las patas traseras bastante largas para dar esos saltos que están dando ahora por aquí. Y también, curiosamente, que todos los Lemures de cola anillada presentan 13 bandas blancas y negras en la cola y todos, absolutamente todos, tienen el mismo número de bandas. La gestación de los Lemures de cola anillada es aproximadamente de cuatro meses y medio. Y a partir del mes de edad, cuando nacen estas crías, ya empiezan a probar la comida sólida y a independizarse poco a poco de esos cuidados. Completamente esto sucede a partir del quinto o sexto mes, donde ya no necesitan ser alimentados por la madre y ya ellos solos van a poder sobrevivir sin ayuda externa. A pesar de que es una especie de la que seguramente todos ustedes estén familiarizados de conocer y de ver en otras instituciones zoológicas, deben saber que están altamente amenazados porque cada año pierden bastantes hectáreas de entorno natural y la presión sobre ellos es bastante fuerte, por lo cual están críticamente amenazados. Así que estos nacimientos, pues es una ayuda para la conservación ex situ de la especie. Si ustedes también son unos amantes de los Lemures y les apasiona su conservación, están más que invitados a venir con nosotros y disfrutar de estas dos nuevas crías.